¿Cómo va a llegar el fin final al final? Con ganas, éramos conscientes de que teníamos una oportunidad en Girona, no se dio así. Al final, es cierto que este mecho jugaba mucho, pero pienso que a pesar de que no ganamos el partido, seguimos teniendo esa oportunidad, quedan tres finales. Vemos que los equipos que están ahí también nos han perdido, entonces tenemos tres finales para poder conseguir ese objetivo. Siete puntos para que el Sevilla pueda terminar cuarto. ¿Vosotros hacéis cuentas también? Porque siete puntos pasa por no perder, por ejemplo, el Metropolitano, que va a ser complicado. Sí, está claro que a día de hoy ojalá pudiéramos ganar los tres partidos, los nueve puntos, pero veremos cada partido cómo se da y evidentemente cómo termina cada jornada. Fuera de casa el equipo no está dando el tono que está dando en casa, ¿por qué se da esa dicotomía? Pues no lo sabría decir exactamente. Somos conscientes de que no hemos tenido fuera de casa los resultados que queríamos, pero bueno, nos queda esa última oportunidad en el Wanda. No va a ser fácil, pero aún va a estar ahí para conseguir esos puntos. A ver, ha llegado también el equipo un poquito cacao al final, ¿no? De tantos partidos, no sé si tenéis contabilizados si son 55 partidos o 55 partidos, no sé cuánto. Sí, más o menos, como dices tú. Son muchos partidos. Está claro que ni mucho menos tiene que servir de excusa. Al final los grandes equipos también tienen esa suma de partidos. Pero bueno, lo real es esto que llevamos desde el mes de julio compitiendo y eso al final también hemos tenido poca suerte o mala suerte en el tema de las lesiones. Hemos tenido lesiones sobre todo de larga duración, de tema óseo y eso al final te perjudica bastante. Pero bueno, pienso que a esa altura en la que estamos, seguimos en la lucha, seguimos en la pelea. Pienso que pasa por nosotros, por esos tres partidos y lo veo, si estamos bien, lo veo fácil. Bueno, al final está claro que cuando llegas a un club como el Sevilla, bueno, no me lo pensé dos veces, era una oportunidad muy buena para seguir creciendo y disfrutar más aún del fútbol y de lo que significa este escudo, esa ciudad y evidentemente nuestra afición, ¿no? Está claro que yo llegué con la máxima ambición posible, pero sabía que no sería nada fácil jugar, tenía competencia, jugadores de muy buen nivel. Pero bueno, al final con la idea del entrenador que teníamos y con el sistema, pues al final jugábamos más centrales y eso pues ayudó a que a día de hoy, como dices tú, uno pues haya jugado esos partidos. A nadie, nada, nada, nada. Ganze. Loaremos mucho. . ¿Qué pasa?